Para informar todos de esta semana, vivimos como actividad, como ustedes pudieron observar, por ser, nuevamente ha tenido una visita del Presidente al Presidente de San Pedro de Sobelor en Oaxaca, los días sábado del 24 de diciembre del 25, el día de aquí. En esta ocasión, el Presidente de San Pedro de Sobelor estuvo presente en el cuarto de San Marcos, en donde se realizó la evaluación de los avances del Corredor Infidencial. En esta reunión estuvieron presentes la maestra Margarisa Alcárez Pucá, que es la nueva Secretaria del Gobierno de Corrección, que estuvo también allí en la evolución profesional de la Secretaria de Energía, porque el uno, que es de la Secretaria de las Interestructuras, Comunicaciones y Transportes, la doctora Eta Vera Raquel, su Secretaria de Sedat, el doctor Romero Ramírez de la O, que es el Secretario de Hacienda, y así como también estuvo la maestra Raquel Ramírez de la O, la Secretaria de Economía, el secretario de la O. Raquel Romero, que es el responsable deputado del Instituto de Petróleo, así como también el señor Manuel Bartlett, director de la Comisión de la O, la Secretaria de la O, Económico, también energético, del gobierno del presidente Manuel estuvo presente. Como decía, para supervisar sobre todo cómo va el proyecto del gobierno internoceánico, la planta coquizadora que se está construyendo en San Marús, en los foros industriales, que ya se empieza a trabajar, fue una reunión de evaluación muy importante. Lo hace cada mes. En esta ocasión se hizo en San Marús y lo hace en la Ciudad de México para ver cómo vamos en todo lo que sería el corredor internoceánico, el tren, que se va por el fin de agosto, y de la posibilidad, nos decía el presidente, si pudiéramos ya recorrer un tramo de San Marús a Costa Rica, porque el día 1 de septiembre, pues vamos a hacer un recorrido de Campeche a un tramo, el primer tramo del tren, que estaríamos de la realidad de los formadores, subordiniente del tren Maya. Entonces, vamos muy bien, las obras, es el objetivo que en diciembre se inaugure todo, me refiero a las estaciones, todas las obras, igual que el propio cuarto marítimo, que ya los foros de desarrollo, los parques industriales, ya tienen que trabajar, pues ya no hay racionistas en esta zona. Por eso, creo que es mucho gusto que haya estado en Oaxaca para evaluar los nabatos. Estuvieron también las empresas consultoras, que tienen que ver con todas las obras, tanto la conquistadora, por eso estuvo el doctor Romero Coroquesa, que es el director del Estudio de Cambio Petróleco, y cual que hizo el director para ver la simplificación de los foros industriales. Lo mismo ocurre con la presencia del doctor Romero Ramírez de la Oaxaca, para ver las últimas elecciones que ya se vendrían en el distrito último tramo. También el presidente estuvo en la inauguración de los 18 kilómetros del camino artesanal de Guatecas Altas a la Chiraya y también se participó en una reunión para avanzar en el proceso de recuperación y reivindicación histórica que involucra a las comunidades de San Sebastián y de Zona del Dere lo mismo se centralizaba el avance de la construcción de la carretera Paranca, Larga, Ventadilla como todos sabemos, los caminos artesanales son una idea de la enero que surgió desde el año 2009 cuando el presidente Andrés Manuel revolvió los 570 municipios en nuestro estado desde estos años surgieron sus ideas y ahora se están concretando, se están llevando a cabo estos caminos como presidente, el presidente Andrés Manuel ha cumplido su palabra y está testiguando como uno de sus sueños hoy se ha puesto una realidad y como transforma la vida de las personas este camino que conecta Guatecas Altas a salvar la Chiraya tuvo un inversión de 84 millones de pesos generando 350 empleos directos y más de 525 ingresos el objetivo del presidente Andrés Manuel es culminar con 222 caminos invertir alrededor de 13 mil millones de pesos y alcanzar una meta de 3 mil 117 kilómetros que es el objetivo los caminos artesanales además de facilitar la movilidad y el acceso a bienes y servicios también significan y devoran esperanza a nuestros pueblos, a nuestra gente principalmente en lugares con mayor población indígena en ese sentido cada camino se convierte en un sendero de esperanza y en unas vías fundamentales para avanzar en la reparación histórica y reducir las enormes brechas de desigualdad que se ha vivido en nuestro estado en cada centímetro de estos caminos está siempre la huella y en el aire de quienes con sus manos y sudor construyeron estos caminos pero también el amor y el compromiso de nuestro presidente Oaxaca por nuestra tierra por estas razones fue un privilegio presencial y acompañado en este acontecimiento histórico que tenemos sentido sostuvimos en San Vicente de Cuatro una reunión de trabajo para seguir sembrando la semilla de paz como justicia y bienestar la reparación histórica de nuestros pueblos y comunidades no puede darse si no apostamos al diálogo y a la conciliación y eso es lo que convocó el presidente Andrés Manuel, a Sola de Vera y a San Vicente Cuatro el presidente de la República estuvo allí para planificar su confianza en la buena voluntad de nuestros pueblos y de la gente porque también nos están ayudando a construir una solución pacífica y por la vera con un completo histórico invitamos a las comunidades a ver esta buena oportunidad a dar un paso adelante a dejar de lado la desconfianza y abarcar la necesidad y la importancia de alcanzar un acuerdo de largo alcance el gobierno de Guadalajara el gobierno de Guadalajara reconoce la voluntad, la disposición y el diálogo que se ha dado permanentemente con San Vicente Cuatlan para que hoy se dé continuidad a la construcción de esta buena obra de infraestructura y que tiene que ver con un diálogo que ya lleva una cuarta parte de construcción que es la más grande de aquí a Puerto Escondido y también decimos que son unos 15 kilómetros, 18 kilómetros para concluir la reivindicación reconocemos pues que el pueblo de San Vicente ha cumplido con su palabra y ha contribuido a la orden de desarrollo de los trabajos sin interrupciones y también reconocemos a los pueblos como San Pablo Cuatlan y todos los pueblos que están alrededor de ser siempre atentos y garantes de que se realicen estas obras sin interrupción nosotros como gobierno del estado identificamos nuestro, desde nuestro gobierno el compromiso de seguir acompañando en este proceso legítimo de reivindicaciones de los derechos asistentes de nuestros pueblos seguiremos trabajando y avanzando en nuestra agenda social y de atención a sus necesidades en materia de servicios e infraestructura principalmente no olvido señalar que seguiremos el gobierno del estado en los trabajos para construir una solución colectiva y de la población sobre el beneficio de nuestro estado de Puerto Escondido por otro lado